En Guayaquil, dos presuntos piratas del Golfo quedaron detenidos. Según datos de la captura, ellos se dedicaban al robo de motores en la provincia de Santa Helena y luego los vendían en la isla Puná. Además, incautó evidencia de dudoso origen. Los venían siguiendo desde el año pasado porque, según la información de la Unidad de Inteligencia Militar, su centro de operaciones eran los mares de la provincia de Santa Helena. En esta embarcación tipo fibra. Algunos números de serie de varios motores con los que pretenden colocarlos nuevamente y proceder a través de estas especies que están falsificadas, llevarlos a las capitanías de puerto y tratar de legalizarlos. Tras obtener las evidencias, entre ellas un motor de 75 HP, alias Tumbaco y su acompañante fueron aprehendidos en un operativo conjunto. Al sujeto, alias NN, se pudo verificar y contactar porque le hizo la entrega de aproximadamente mil dólares al sujeto, alias Tambuco, por la venta de dicho motor. Los presuntos piratas habrían tenido en vilo a los pescadores artesanales. Ahora deberán enfrentar un proceso judicial. Se encuentran al momento sellos de los motores falsificados, obviamente, porque no están colocados y se ve que sus características no son originales. El señor fiscal al momento ha contactado con la empresa proveedora. Y que evacuarán a cuantos piratas amenacen la tranquilidad de los pescadores. En cualquier evento, informó Jorge Escobar.